Pensé que le iban a servir a alguien, me alegro, pensé que le iban a servir a alguien. No, sí, se lo llevo a una señora que tiene más chicos que la mierda. Ahora en la oficina, decís, vos siempre cachoachando, mira, yo estaba acá en el combate de los pozos y... Había dejado un cartelito, pero se voló, que el que lo necesite lo agarre.